Hola, soy Ana López Acuña, miembro de Costa Rica, vengo invitada por el programa FRIDA a exponer parte de los resultados de lo que fue nuestra experiencia haciendo un proyecto que fue financiado por el fondo. En realidad he estado muy contenta de estar acá porque creo que el encontrarnos en estos proyectos que desde el 2004 hasta la fecha han sido financiados y estar en el grupo de los que fuimos invitados es un orgullo para nosotros, especialmente y porque nos permite darnos cuenta de que hay muchos países que también tienen iniciativas interesantes y las estamos compartiendo con el grupo. Sí, en realidad haber tenido la oportunidad de oírlas, de tener los talleres también para ir mejorando futuras propuestas o para saber y sopesar si lo que uno está haciendo lo está haciendo bien, me parece que sería algo realmente interesante. Bueno, y a futuro yo pienso que convendría volver a hacer encuentros o motivar un poco más el intercambio entre las experiencias y saber qué resultados están obteniendo y no solo terminar el proyecto y ya olvidarse de que finalmente podemos conformar una red y seguirnos comunicando.